La televisora de San Ángel le hizo lo mismo a Gloria Trevi que con Laura Bozzo. Televisa le dio completamente la espalda por sus recientes contratiempos con la justicia. Hasta hace tan solo una semana, todos estaban muy emocionados por la grabación de su bioserie. Todo esto tuvo que quedar suspendido repentinamente, hasta que la cantante no aclare su situación legal. Hace tan solo unas semanas, la productora Carla Estrada se decía sumamente orgullosa por iniciar los trabajos de grabación de la bioserie que contaría la vida y obra de Gloria Trevi. Esta serie biográfica empezaría a grabarse en el mes de noviembre de este año y se estrenaría en verano del 2022. Estrada incluso aseguró que ellos ya tenían listo el libreto y que esta historia contaría con aproximadamente entre 40 y 50 capítulos. Estos serían desarrollados gracias a las múltiples entrevistas que la Trevi ha dado a lo largo y ancho de su carrera. Todo esto obviamente iba a ser supervisado por la propia Gloria Trevi. Luces, cámara, axi, pausa. Ya todo estaba listo. Tristemente la producción se tuvo que parar por completo, pues justamente esta semana se supo que la Unidad de Inteligencia Financiera de México presentó una querella legal en contra de Gloria Trevi y de su esposo. Esto por presuntamente no haber pagado sus impuestos y deber una enorme cantidad de dinero. Estamos hablando de varios millones de pesos. Tras saberse esta noticia, inmediatamente se prendieron los focos rojos en la televisora de San Ángel. Y mientras se aclara toda la situación de la Trevi, los altos mandos de Televisa le dijeron a Carla Estrada que era mejor suspender todo. Lo que pasa es que todavía no se sabe si la protagonista de la historia podrá seguir cooperando para contar su propia vida. En su contrato, Gloria Trevi especificó que ella quería supervisar y aprobar todo el contenido, además de por supuesto la grabación de su serie. Sin embargo, como tiene todos estos contratiempos legales, Televisa no quiere tratos con la cantante, pues la empresa podría ser señalada. De encubrimiento, esto por ponerse en contacto con la intérprete y no avisarle a las autoridades correspondientes. Así mismo, mientras la Trevi anda quién sabe en dónde, supuestamente abriendo a las autoridades, ella no podrá pisar los foros de Televisa. Por lo tanto, no puede supervisar su bioserie y eso incumpliría con su contrato. Esto incumpliría el contrato firmado de la Trevi y pondría a Televisa a San Ángel en un estado muy, muy vulnerable. Algunas fuentes cercanas a Carla Estrada aseguraron que la productora está color de hormiga, pero a la vez muy triste. Al final ella no tendrá más remedio que buscar otro proyecto, mientras este asunto se resuelve. Por aquí y por allá se ha mencionado que Carla Estrada incluso ya estaba haciendo castings, para ver quién sería la actriz que le daría la vida a la Trevi. Pero ok, siempre hay que ver el lado positivo, ¿no? Este capítulo sería uno más en la bioserie. Estaría totalmente actualizado, con todos los contratiempos legales de la cantante. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.